Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que en el día de hoy un artista integrante del desafío del año 2018 llamado Belvedo Espina, más conocido como B, ha publicado en sus redes sociales, más exactamente en Instagram, una historia de él alzando pesas en un gimnasio, pero lo más curioso de todo es que adivinen quién estaba detrás del ex participante del desafío, nada más y nada menos que Da Gómez del equipo beta, ¿qué les parece mis amigos y seguidores? Se puede ver claramente que se trata de David Gómez llamado popularmente en el desafío como Da Gómez, sabemos que los capítulos del reality de Caracol Televisión ya están anteriormente grabados, lo que no sabemos es cuántos meses atrás han sido grabados, parece ser que Da Gómez ya salió del reality de Caracol Televisión, a lo mejor es el próximo desafiante eliminado, en el gran desafío a muerte mañana en el capítulo 49, ¿qué piensas mis amigos y seguidores? Déjanos saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!